En lo que respecta en cuanto a las elecciones presidenciales del pasado domingo de esta ciudad de Chilecito, dependiente de la unidad regional segunda, estuvo a cargo del señor segundo jefe Mayor Díaz del Regimiento de Infantería de Montaña número 15 del Ejército Argentino, desplegando un total de 100 efectivos en toda la tercera sección electoral Chilecito-La Rioja-Capital-Centro, personal de este encargado de todo lo que es la seguridad interna de los establecimientos educacionales, en tanto que la seguridad externa de los mismos estuvo a cargo del personal policial de esta unidad regional, realizando un control de 37 escuelas en total, las cuales poseían un total de 151 mesas, efectuando esta unidad regional para dicho control, afectando, disculpe, un total de 94 efectivos, lo que incluye al señor jefe de regional y varios jefes de esta dependencia, que dicho proceso se ha desencadenado con normalidad, no teniéndose que lamentar algún hecho que impida el normal sufragio para los civiles. Hemos notificado a cuatro comercios, los cuales ya habían sido notificados de cuanto a la vida electoral, uno de ellos ha sido sorprendido con la venta de bebidas alcohólicas, disculpe, y ya ha sido notificado actualmente, están en la oficina de sumarios contravencionales, el propietario de dicho local. Gracias.